Oso de antiofos. Mira un oso. De antiofos. Le han creado este ave. Mira un oso, un oso, mami. Aquí, mami, mira. Un oso, un oso. Un oso bonito. Qué bonito. ¿Usted qué es? Mira. Mira, está recogiendo la pesita para acostarse. Ay, veanlo. ¿Ya lo vio? De ahora no tiene niña. No, pero a cerca te va a ver. Ya está ahora. Está ahí. Ah, está ahí. Ah, ya va a salir balón. Es una grisa. Qué bonito. Ay, como para acariciarlo. ¿Ya vieron? Como para acariciarlo. Sí, lo había dado.